Seña más por vivir Coca-Cola, celebrando 100 años de una botella única Aprovecha la bolsa de 10 minutos porque conviva, estás vivo Más oportunidades de ganar con Salsas Cris Las salsas número uno de los bolivianos ¿Qué ves cuando te ves? Únete al movimiento ESICA Oye, abre tus ojos, mírate arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mírate arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Muy buenas noches a todo el país Bienvenidos a Bailando por un Sueño ¡Bolivia! ¿Cómo están? Muy buenas noches Hola Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches Laura, bienvenida Bienvenida a todo el país Noche de eliminación Ay, qué noche Carlos, qué nerviosa estoy No puedo creer las tres parejas que tenemos bien del escenario Y pensar que al finalizar más o menos las 10.30 Estaremos despidiendo una de ellas Es así Laura, justo antes de entrar al aire Y siempre que tenemos noche de eliminación Yo me acerco a los participantes Nunca lo hago, nunca hablo personalmente con ellos fuera del aire Pero siempre en estas noches les deseo lo mejor Les deseo mucha suerte Y bueno, la verdad que uno se va encariñando a lo largo del tiempo Ya es mucho tiempo el que hemos compartido con estas parejas Así que, pero lastimosamente hoy día Una de estas tres parejas nos deja ¿Cuál, Laura? No sé Carlos, yo creo que la gente tampoco en casa Es por eso que es tan importante su voto Si usted quiere que estos sueños continúen Ahí tiene en pantalla Envíe Luis al 277 Envíe Bismar al 277 Envíe Fernanda al 277 Si quiere verlos en competencia Si quiere ayudaros a cumplir su sueño Y también si quiere verlos en la jaula Que es el próximo ritmo que se viene en la pista la próxima semana Exactamente Laura, nuestros participantes Están por demás de nerviosos La veía Fernanda que se agarraba la pancita Como que sentía que tenía un hueco en la panza Porque realmente esa es la sensación Que uno tiene un hueco ahí en la panza Porque hay muchos, pero muchos nervios El ambiente aquí de entrada Empezamos, llegué al estudio Y acá se corta con tijera el ambiente Es un ambiente muy tenso Así que bueno, antes de conversar con ellos Les quiero contar con algo Este lunes, la próxima semana Y para el estreno de la jaula Del nuevo ritmo Ay, ¿qué va a pasar? El cuarto jurado será ¿Quién? ¡Américo! No lo puedo creer Carlitos El rey de la cumbia chilena Se viene hasta Bolivia Y estará con nosotros en la pista del Bailando Va a cantar me imagino también Pero por supuesto Imagino que así vamos a abrir A ver si puedo cantar a dúo Como hago con los cantantes que vienen como jurados ¿Quieren ver esta promo? Vean esto, adelante Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Todos mis amigos De la hermosa Bolivia Soy Américo Y te cuento que la próxima semana Estaré junto a ustedes en Bailando por un sueño Con el desafío de la jaula ¿Quieres saber cómo serán mis puntuaciones? Nos vemos para poner fuego en la pista Hasta vos pronto Bolivia Américo En Bailando por un sueño ¡Ay, qué lindo! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad hemos tenido a Eripino A Paulito Ruiz Ahora también a Américo Y así sucesivamente Esto sigue avanzando Pero a una velocidad avasalladora Estamos en una instancia definitiva Y el jurado realmente va a calificar De manera muy parcial Y por supuesto va a ser muy estricto Con cada una de las parejas Laura Lafayde Es la hora de decirle a la gente Que empiece a votar Ya mismo Por alguna de estas tres parejas Yo me voy a Ir con la pareja de Bismarck Que esta noche Bismarck Como ya lo sabíamos ayer Lo anunciamos al final del programa Bismarck esta noche Va a bailar Con una reemplazante Que es Erika Una bailarina del staff Del Bailando Ya que Mónica Argueta Sufrió una lesión Está impedida Por el médico No puede bailar Y esta situación No las enteramos ayer Bismarck se tomó un avión Llegó hoy por la mañana Y ha ensayado Todo el día con Erika Dos ritmos Que deberá bailar hoy día Bismarck Buenas noches Bienvenido Bueno muy buenas noches Carlos A todo el público de allá Por favor Que está atrás de las pantallas Apóyenme En esta oportunidad También pido los votos al alto Y a La Paz sobre todo Soy el único representante de ahí Por favor Quisiera que voten por mí Sí a Santa Cruz Cochabamba También todos los nueve departamentos Y la verdad Se siente feita estar solo Porque Miren el hotel Tengo dos camas Y solamente voy a dormir Qué complicado La verdad Bismarck Qué complicado Estar en esta noche Tan difícil En esta noche De eliminación Solo Sin tu soñadora Que imagino Debe estar viendo el programa Sí Le agradezco también a Mónica Porque se ha movilizado También ella Promocionándome con artistas Que voten por mí Nene Malo Y de Tambo Tambo Y demás Sí muchas gracias Mónica Perfecto Voy a saludar a Erika ¿Cómo estás Eriquita? Buenas noches ¿Ya has bailado anteriormente Con una pareja O es la primera vez? Ya he bailado ¿Con cuál bailaste? Con Mario Cronel Han pasado Claro es verdad Es verdad cuando estaba Fernanda Delicada de salud Bueno vamos por favor Contigo Laura Y la siguiente pareja Muy bien Justamente hablabas de Fernanda Y aquí la tengo junto a Sebastián Y a pesar de los nervios Y este momento tan complicado La veo sonriente Y me encanta verte así Me imagino que es porque También está Santi Apoyándote Quien es el que te da la fuerza Y por quien estás bailando Por quien estás luchando Fernanda Sí estoy emocionada Porque está Santi Está toda mi familia Y es increíble ver el apoyo De toda esta gente Tan maravillosa Agradezco de corazón A Oruro Que se han venido Desde Oruro A apoyarnos A mí a Sebastián De Trinidad La Paz A todos en general Mi familia Que me está viendo Detrás de las pantallas Y sé que el apoyo Es incondicional Muchísimas gracias De corazón Se lo digo Apóyenme Fernanda Al 277 Hermoso Tener gente de Oruro De todas partes del país El estudio está lleno Sebastián Vinieron a apoyarlos Laurita Está que estar Están saqueando Lo loco Bueno Y vamos a saludar A la siguiente pareja Que también está sentenciada Luis Buenas noches Bienvenido Buenas noches Carlitos Buenas noches Bolivia Esta noche Es una noche Muy decisiva Esta noche Una de las parejas Abandona esta pista Pero Todos dependemos De Bolivia De lo que hemos hecho Hasta ahora Hemos llegado Todos hasta aquí Hemos llegado lejos Y la verdad Yo estoy contento Feliz Por haber sido Parte Y quiero seguir Siendo parte De este Bailando por un sueño Cotoca Santa Cruz Bolivia entera Todingo me han apoyado Todingo Así que No Yo feliz Yo no me quiero ir Porque tengo la confianza De que Bolivia Estoy contando Con ustedes El apoyo Que me dan En el Facebook Los amigos Que encuentro En la calle En el micro La verdad Feliz Bolivia Luis 277 Por favor Gloria Mariana Buenas noches Hola Carlitos De verdad Que estamos aquí Con Luis Muy positivos Unidos Empezando Con pie derecho Esta noche De verdad Que agradecer A toda la gente Que nos ha enviado Videos Fotos Mensajes Eso nos alienta mucho Y nos da fortaleza Para seguir adelante Todos los mensajes Se los agradece El corazón Los videos Una niña De Cochabamba Los videos De La Paz De Oruro De Potosí De Sucre Del Beni De Pando De verdad Que mil gracias A todo Bolivia Por su apoyo Contamos con su voto Y contamos Para que el sueño De Luis De Luis Se haga realidad Gracias a todo Bolivia Gracias Gloria Mariana Bien Y antes De saludar A nuestro jurado Esta noche Vamos a saludar A otro jurado Pero en otro país Ay que emoción Estamos con Américo En contacto telefónico Américo Como estas Buenas noches Que grata noticia Saber que tu Uno de los artistas Más galardonados En Villa del Mar Va a estar aquí En Bailando por un sueño Buenas noches Américo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Carlos La verdad que estoy Muy muy feliz Me escuchan bien ¿Cierto? Perfectamente Estoy muy feliz De esta invitación Se la agradezco De todo corazón Espero ya con ansia Llegar y ser parte De todo el elenco De todo el staff De jurados Conocer a los participantes Compartir con ustedes Y bueno Disfrutar de este Elemento Programa Que es Bailando por un sueño Y con todo lo que Lo que trae Bailando por un sueño Todo lo sabroso Lo rico que tiene Y por supuesto De los bailes Así que vamos Con todas las ganas Y de nuevo Te digo Caldito Laura Estoy muy agradecido De la invitación Américo querido Solo te puedo asegurar Una cosa Te vas a sorprender Realmente En esta pista Te vas a sorprender Te esperamos Con los brazos abiertos Muchas gracias Venís Venís Al ritmo Más caliente Hasta el momento Venís a evaluar El ritmo Que todo el mundo Está esperando Hay mucha ansiedad Por la jaula Y es un momento Muy importante También en la competencia Américo Sí, sí Voy ahí yo también Con muchas expectativas Para disfrutar De la jaula Y por supuesto También voy a Voy con una Una visión Muy, muy objetiva Muy de público Así que voy a rescatar Lo que se refiere A espectáculos En general Así que desde ya Le digo a los participantes Que se preparen Con todo Que dejen todo En la pista de baile Que se jueguen Que se jueguen En la vida Porque voy a representar Al público Al público boliviano Desde una tribuna Privilegiada Que es dentro Del estudio Por supuesto Así que Feliz, feliz Y también con la Expectativa Muy alta De lo que va a ser Lo que va a ser En la jaula Es la pista de baile De Bailando por un sueño Gracias Américo Y quién mejor que tú Para venir a motivar A nuestros participantes Recordemos que La carrera de Américo Ha estado marcada Justamente por lucha ¿No? Cómo empezó Cómo empezó en la música Cómo le ha costado Y al final Ser uno de los artistas Más galardonados En Viña del Mar Aplaudido Viajado por todo el mundo Y tenerte aquí Es realmente un lujo Y un honor Américo Te estamos esperando El lunes nos vemos Te vamos a hacer Una gran bienvenida Aquí en Bolivia Un abrazo fuerte Un abrazo eterno Muchas gracias Gracias, gracias Cariño, cariño A la distancia Y un abrazo Un abrazo gigante De nuevo Muchas, muchas gracias Te esperamos el lunes En Bolivia Un aplauso por favor Para Américo Que estamos en un contacto Impresionante Impresionante No podría ser de otra manera Este ritmo realmente Está generando Mucha expectativa Vamos a saludar Al jurado A nuestro jurado estable Le vamos a dar Un fuerte aplauso Al señor Sixto No lasco Hola Sixto ¿Cómo están? Buenas noches De verdad que sí Una noche espectacular De verdad Hoy es como que Guerra de nervios Yo tengo mis emociones Obviamente encontradas Porque ya hoy me despido De ustedes Sabrá ya hasta cuándo Hasta que otro próximo ritmo Pero contentísimo Agradecerísimo Con Hans por confiar en mí Agradecerle a Guara Que se que nos está viendo ahora Por decirle que yo Fue el indicador Para sustituirla En estas dos semanas Y contento Y triste al mismo tiempo Contento porque voy a poder Verlo ustedes por televisión Pero triste Porque no voy a poder Estar aquí Pero contento Quiero mandarle un saludo A la gente de Cochabamba Que la tengo aquí atrás Y la gente de Oruro También que vinieron Así que un beso bien grande A los otros departamentos Y bendiciones bien grandes De parte de un amigo Que Sixto nos lasco Gracias muchachos Gracias Sixto Muchas gracias Le damos un aplauso Al señor Ubaldo Nayo Ubaldo Buenas noches Bienvenido Buenas noches Carlitos Hola Laurita ¿Cómo está toda la gente? Todos emocionados Y nerviosos Me parece Ubaldo ¿Perdón? Todos emocionados Pero también nerviosos Sí, bueno La verdad es que Da un poquito de pena De que nos va a abandonar Una pareja hoy día Entonces cada Cada noche de eliminación Siempre es un poquito dura Gracias Ubaldo Le damos un aplauso A nuestra hermosa Verónica Larrie Vero Buenas noches Bienvenida ¿Cómo están chicos? Buenas noches Hola a toda la gente Que nos acompaña Y hola también Bienvenidos a todo el país Que bueno Va a vivir junto a nosotros Una noche llena de emociones Y también de tristezas Obviamente Así será Así será Vero Y bueno Vamos a saludar A Giovanna Chávez Que no está esta noche En nuestra En nuestra misión del jurado Sino que está En la ciudad de La Paz Ya que tenía un chequeo médico Joby Buenas noches Bienvenida Hola ¿Qué tal Carlitos? Buenas noches ¿Cómo están? Yo muy feliz Contenta de acompañarlos Desde acá Desde el set principal De Red Uno Acá en la ciudad de La Paz Sí, tenía que Venir porque Bueno Teníamos un chequeo Importante Un examen Que había que realizar A Marianito Las buenas noticias Continúan Pues el embarazo Va viento en popa Y también Nada A mi esposo A mi familia Que estuvieron muy preocupados Durante toda la semana Y quiero agradecerles Y quiero agradecerles mucho Porque realmente Me han consentido Me han mimado Me han hecho sentir Una persona muy Pero muy especial Y les agradezco un montón De verdad que Hacía falta esa Esa energía ¿No? Ese reconfort Que realmente A todos nos hace falta En un determinado momento Y a toda la gente Que se ha manifestado Con los mensajes Realmente He recibido miles Y miles de mensajes Llamadas telefónicas Regalos Muchísimas gracias Todo está bien Todo está tranquilo Realmente una Una maravilla Carlos Así que desde aquí Con los amigos Esta ya es una Una casa nuestra Compartiendo con gente Que hace ya muchos años Venimos revisando Nos alegro mucho Saludos a la Maria Que debe estar por ahí Un abrazo grande A la Maria Mi hermana Gracias Giovanna Vamos a estar en contacto Toda la noche Y ahora sí Te presento Y te muestro Y le muestro A toda la gente Lo mejor Del programa de ayer Adelante por favor Ay, ay, ay La segunda parte De la ronda de duelo Fue una noche Llena de momentos inesperados En la que los famosos Brindaron al público Mucho más que baile Primero fue Gloria Mariana Quien se sintió traicionada Y no ocultó su malestar Nunca abandoné El sueño de Luis Porque es mi sueño Me pareció un poco Falta de respeto Yo estar zambando En la pista Mientras tenemos A nuestro papa Orando y haciendo prédicas Para que el país mejore Le siguió Diego Ríos Quien optó por encarar A Giovanna En pleno programa Yo le dije a usted Ignorante Y yo lo vuelvo a decir acá Para mí es un ignorante Como jurado Sixto es experto en moda Debería estar en un reality De moda entonces No me metas en la fiesta Tranquilo Que no se metan conmigo O sea, yo he hecho De todo en mi vida Yo lo único que no he hecho En mi vida Ha sido robar Y que te vengan siempre A señalar Porque los extranjeros Vienen a esto Porque los extranjeros Vienen a esto Dice todo tu apoyo Todo mi apoyo Y se lo seguiré dando Ya que usted dice Mi gente Tendría que leer un poco Más las redes sociales Y no porque ahora Tuvo este cruce De palabras conmigo Le dicen que se vaya Del bailando Usted también dijo ¿Sabe qué? Cómo me gustaría a mí Estar en mi casa Con mi marido Y disfrutando mi embarazo A mí también me gustaría Estar en mi casa A Sara también le gustaría Estar en su casa Pero la diferencia De que tiene Sara Con nosotros dos Que ella no tiene casa Y está luchando por su casa Siempre he decidido Tener una casa Porque nosotros Siempre hemos vivido Alquilando Y nunca he tenido Un lugar donde vivir Y eso a mí me duele Con un perfil más bajo Las presentaciones Terminaron con Mónica García Y Rolando Domínguez Al final El público decidió Salvar a Diego y Sara Quien se desplomó En el piso Al ver su descomunal Cantidad de votos Que tuvo a favor Estoy muy agradecido De tanto esta gente Que se acercó Y a toda la gente Que nos apoyó Muchísimas gracias El jurado No lograba Ponerse de acuerdo Y casi manda A cuatro parejas A eliminación ¿Cuál es la pareja salvada? No tengo ¿No? No Si no salvan una pareja Van los cuatro al teléfono Tenemos que despedir Verónica Pero casi en el último segundo Optaron por salvar A Mónica y Rolando Mónica y Rolando La verdad que estoy muy contenta Muy feliz de que el jurado Ya tomó esta decisión Al principio estaba muy muy asustado Cuando dijeron Ya los cuatro Y después de nada Muy contento Muy feliz Esta noche Gloria Mariana y Luis Fernández y Sebastián Bismarck y el reemplazo De Mónica Bailarán en la lucha Por permanecer en el programa Y la manera de permanecer en el programa En realidad La tiene usted en su casa Usted debe enviar un mensaje de texto Con el nombre del soñador O la soñadora A quien quiera apoyar Si quiere apoyar A Fernanda Al 277 Luis Al 277 O Bismarck al 277 Vamos a ver Bailar a la primer pareja Pero antes Nos vamos al backstage De Paseña Junto a Laura Lafay Y Laurita adelante Muchas gracias Carlitos Muy bien Ahora si Ahora que tenemos nuestra Paseña Bien fría Brindamos con ustedes Que están en su casa Viendo como los soñadores Dejan todo en esta pista Y los invito A que también La sigan a ella La mejor cerveza Entren a su página de Facebook ¿No Laurita? Es muy fácil Así es Marco Tan solo deben ingresar A facebook.com Y le dan me gusta Cerveza Paseña Ahí se enterarán De todo lo que pasa En la pista de Bailando por un Sueño Como por ejemplo Cada ronda de baile Las sentencias Las eliminaciones Todo y por supuesto También lo que pasa Aquí en el Bac de Paseña Le dan me gusta Y disfrutan de la mejor cerveza Y lo mejor de Bailando por un Sueño Por supuesto Laurita Muchas razones para brindar Salud querida Salud Marco Regresamos contigo Carlos A la pista de Bailando Adelante Salud Bueno muchas gracias chicos Ahora si Tengo a la Primer pareja La primer pareja Que bailará esta noche En esta difícil noche De eliminación Gloria Mariana Y Luis Surtado Para quienes pido Un fuerte aplauso Por favor Para recibir esta pareja Aquí En la pista de Bailando Van a presentarse Pero Van a presentarse Pero antes Vamos a ver una nota Con las repercusiones De lo que sucedió En la noche de sentencia Vivieron un momento difícil Así que Adelante por favor Control Central Anoche la pareja De Luis y Gloria Mariana Atravesó por un duro momento Cuando se comentó Que la famosa No se iba a presentar En la pista Me duele bastante Porque ella no me ha dicho Nada a mí No me ha dicho Luis Sabes que no voy a poder bailar La tensión en la pareja Continuó durante el programa Soy con Luis Pero me llama la atención Que no estás Junto a Gloria Mariana Y te veo Pues triste Realmente me dolió Me da mucha tristeza Mucha pena Lo que le dijo Porque lo he ayudado En todo lo que mi corazón Mis manos han podido Pero parece que Me ayudar no es suficiente Y todo estalló Cuando la pareja Recibió la noticia De que estaría Sentenciada al teléfono La pareja salvada Por el jurado Es la pareja De Mónica y Rolando No creo que haga campaña Pero Si Este Voy a poner Cosas que siento En las redes sociales Y voy a Moverme por ese lado Luis ¿Quieres hablar? No gracias ¿Estás triste? Estoy apuradito Perdón Mi sueño sigue Yo sigo Es mi familia Es mi hermana Necesita el apoyo Aquí el pobre soy yo Digamos El pobre El cabo soy yo Digamos Perdóname La molestia e impotencia De Luis Se vio reflejada Minutos antes de abandonar Las instalaciones De Red 1 Lo que más me duele ¿Sabes qué? Es el tiempo Donde yo Invierto acá Dejando a mi madre Disculpame Dejando a mi A mi madre Ahí Tirada a la cama Sin poderse mover Sin poderse caminar Ni poder ir al baño Y mi hermanita ahí Y ahora para que me pase esto La verdad Tranquilo Luis Tranquilo Esta tarde En el programa Backstage Gloria Mariana Se redimió Ante sus seguidores Y sobre todo Ante Luis Nosotros somos humanos Y cometemos errores Cada segundo En nuestra vida Y si ambos tenemos Que disculparnos Ambos nos disculpamos Quiero que esta noche Estemos más unidos Que nunca Con una actitud Diferente Esta noche Luis encara La que podría ser Su última presentación En Bailando Por un sueño Bueno Menos mal Menos mal En todo caso Pasó todo Y como lo dijo Gloria Mariana Espero que esta noche Estén más unidos Que nunca Bueno Si Nos une un gran sueño Y nos une todo Bolivia Con sus mensajes Con sus votos Y con todo el apoyo Que nos están brindando De verdad Que anoche Yo si estaba muy triste Pero para que seguir hablando El mismo tema Creo que Esta noche Para nosotros Tiene que ser Una noche de alegría Porque estamos juntos De nuevo Y seguimos en la lucha Y nada Ya para que Para que seguir hablando De cosas que ya sucedieron Ayer Hoy es un nuevo día Es una nueva noche Una nueva oportunidad Bien Posición de baile Por favor Para que tomen Esa oportunidad Luis quiere decir algo Antes de bailar No Pedirle a toda Bolivia Que me apoye Por favor Que esto es muy importante Para mi Sé que Hasta aquí hemos llegado Bastante lejos Pero sé que quiero seguir Junto a Gloria Mariana Lo de anoche Ya me había olvidado Ya estaba olvidado Ya todo bien Quiero Luis Al 277 Por favor Bolivia Muy bien Si quieren apoyar A esta pareja Envíen Luis Al 277 Vamos a Verlos bailar Gloria Mariana ¿Estás lista? Luis Hurtado ¿Listo? Muy bien Comenzamos entonces Cuando digo Tres Dos Uno Fuego en la pista Cheguei Estou Paraíso Que abundancia Meu irmão Todo mundo mexendo Vambora Conheci uma menina Que veio do sul Para dançar Para dançar Para dançar o chan A dançar Do chuchu Deu em cima Deu embaixo Uma planta Do chaco Na garrafinha Deu uma ramadinha Agora o geração Para mostrar para você A dança do cumbum Que pegou de uma vez Bota a mão nos joelhos Dá uma passadinha Vai mexendo gostoso Balançando a bundinha Agora mexe Agora mexe Vai Agora mexe Vem gostoso Vai me ¡Eso es magnífico, mamá! Bota la mano de joelho, da una fachadilla, ahora mece con esto, balanza un pocadilla. ¡Vamos a los joelhos, da una fachadilla, ahora mece con esto, va! ¡Vamos a la mano, vamos a mexer bonitinho, va! ¡Vamos a mexer bonitinho, va! ¡Vamos a mexer bonitinho, va! ¡Refestiendo gostosinho, va! ¡Refeste, va! ¡Vamos a mexer bonitinho, va! ¡Refestiendo gostosinho, va! ¡É! ¡Y você, meu cumpadre Walsh, tú! ¡Yo gosto mucho! ¡Vamos a mexer bonitinho, na fachadilla, valeu! Fuerte el aplauso para Gloria Mariana y Luis Urtado han hecho su presentación del ritmo AXE en la pista del Bailando por un Sueño. Vamos a escuchar a Giovanna Chávez en La Paz. Giovanna. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Gloria Mariana, Luis. Desde acá, la verdad que uno tiene una vista diferente. Obviamente los estoy viendo únicamente por el monitor. Y creo que cada vez que vamos repitiendo la coreografía, cada vez le vamos perfeccionando. Vi mucha energía al inicio principalmente de la coreografía, lo cual me parece fantástico. Me alegra mucho verlos ahora ya con mejor energía, con mejor ánimo. Y bueno, superados los problemas, listos para recibir la aprobación de la gente, que los apoye con su voto, por supuesto, y además de que puedan salir de este momento, ¿no? Salvo al final que creo que pasó algo en ese cierre. Pero bueno, se lo da por, yo creo, por superado debido a tanta energía y tanta alegría que nos han demostrado en esta coreografía. Felicidades. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Nada. No pasó. No pasó nada. No pasó nada. Vamos a escuchar a... a... Verónica. Sí, que no sé si estás lista nunca. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Hola, Carlos. Es verdad. Se lo dije hoy día, Gloria Mariana del Camerino es una pareja que la vemos que funciona muy bien bajo presión. Cuando ustedes están en sentencia o en noches así de mucha tensión, las rompen en la pista. Las rompen realmente y creo que después de todo lo que pasó han sabido superarlo. No sé si realmente se ha sanado, pero si hay algo todavía en la pista no se notó y creo que eso los hace más profesionales, cada uno en lo suyo, ¿no? Así que muy bien por eso, chicos. Y quiero decirle a Luis, Luis en su momento con Omar, creo que es un momento de recapacitar. Creo que es un momento de valorar a quien te está acompañando. Para mí, fe política y inclinación sexual son temas que no se discuten, ¿no? Ella por ahí toma una decisión impulsada por su fe y no se puede discutir. Luis, tenés una gran mujer, tenés una chica que hoy día incluso se comprometió a apoyarte a pesar de que pase lo que pase. No importaba el resultado, ella siempre iba a estar a tu lado. Y creo que eso tenés que agradecérselo a Dios y al cielo porque esas personas no se encuentran así en todas partes. Así que desearles lo mejor, chicos. Esperemos que la próxima semana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar cada uno. Muy bien, un aplauso, muchas gracias a esta palestra. Gracias, chicos, suerte. Y si quieren apoyarlos, ya saben, Luis al 277. Vamos a continuar con más y nos vamos al snack de Cris. Adelante, por favor. Gracias, Carlos. Llegó el momento de hablarles de las mejores salsas de todo el mundo que además de ser deliciosas, ahora pueden cambiarte la vida. ¿Sabes cómo? Pues llevándote 700 mil bolivianos a cansa que el pack Trio Cris te regala para cambiar tu vida. Si todavía no has comprado el pack del Trio Cris, recuerda que tienes tiempo hasta el 24 de julio para depositar tu cupón en mercados y supermercados en las sáforas autorizadas de todo el país. Mientras más packs del Trio Cris compres, obviamente tienes más oportunidades de ganar de los 700 mil bolivianos. No te olvides, el cierre de ánforas es el próximo 24 de julio y el gran sorteo se realizará el 6 de agosto. Así que a participar. Este juego es fiscalizado y controlado por la AJ, ya lo saben. Carlos, regreso contigo. Adelante. Gracias, Laura. Ahora estoy con la siguiente pareja, está Bismarck Ballarades, que esta noche no está en compañía de su famosa, de Mónica Rigueta, y ha tenido pocas horas apenas para preparar su presentación de esta noche junto a nuestra bailarina del staff, Erika Bismarck. Bueno, si ha sido así, me he venido solito desde allá, desde La Paz. Ella no podía tampoco exigir de ella, y no podía hacer que haga el esfuerzo tal vez de venir aquí, porque también tenía un compromiso allá de dar un concierto, entonces yo no... Ah, perdón. Ella no vino porque tenía que dar un concierto. No, la verdad no me he comunicado con ella, pero yo no sé si estará allá en este La Paz, ahí en el estudio, o estará en el concierto, no sé la verdad. ¿Está Mónica Rigueta en el estudio, en La Paz? Pregunto. No, no llegó al estudio. Bien, hoy día, todo el día, desde que he llegado aquí, he estado pensando en una decisión muy, muy fuerte, la verdad. ¿Qué pasa, Isma? He tomado una decisión, tal vez muy importante, para cumplir mi sueño. Fuerza, Isma. Necesitas, necesitas, por favor, me pueden pasar un mozito con agua, sí. Perdón, Mónica. De verdad, perdón, sí. Hoy día he venido aquí, estábamos ensayando y le agradezco que ella haya hecho el esfuerzo, porque también está mal. Y el de apoyarme y poder seguir ensayando, para que veamos una presentación al público. Pero no era lo mismo, no era lo mismo, la verdad. Y yo sé que Mónica tiene muchos, muchos compromisos que ha dejado por el concurso, y su carrera también algunas veces lo ha puesto así, a un lado, por venir aquí. Yo le agradezco el enorme sacrificio que ha hecho. Y ahora, también le he lesionado yo del cuello a ella. Y ahora también la lesión que ha sufrido, ha sido tal vez por un esfuerzo que ha hecho. Y le estoy muy agradecido a ella, pero, Mónica, te pido mil disculpas. Yo sé que no me vas a poder acompañar ahora, ni tampoco va a poder hacer esfuerzo en la jaula. Y también tiene muchos compromisos. Yo me siento un poquito mal al meterla a ella en esto y tratar de tal vez que haga siempre y obligarle. Y tal vez quede mal con la gente. Entonces, la decisión que yo he tomado, y perdón Mónica porque la haya tomado solo, es que, quisiera que la producción le ponga a otro famoso. A miércoles. No, no, no sé ni siquiera si eso se pueda. Bismarck, a cuatro, a cuatro semanas de la final, vos pedís a la producción que te cambie el famoso. El por qué estoy diciendo esto es que, mire, hoy día nuestra Mónica me da una gran desventaja a mí. Y a la siguiente que baile, dices que llego a pasar, baile a la jaula con Semplazo. Siempre las parejas que baileamos con Semplazo se van a la sentencia y a la eliminación de otra vez. Y yo no le puedo esforzar a Mónica, porque ha hecho mucho, ha dejado mucho dinero, muchos contratos. Ha dejado hasta su familia por mí. Y entonces yo no puedo, yo no puedo exigirle, la verdad. Estoy muy agradecido por el esfuerzo sobrehumano que has hecho. Has ido a visitar a mi mamá. Me has ayudado un montón. Pero, mi mamá no puede esperar, la verdad. Qué momento más difícil, qué momento más difícil imagino para él decir esto también ahora. Trato de ponerme en tus zapatos, Bismarck. A ver, para que entendamos un poco y para la gente que recién se prende con el programa. Bismarck está pidiéndole a la producción que le cambie el famoso. Quiere bailar con otro famoso, ya que se siente en desvendaja debido a que esta noche Mónica Regueta no lo acompaña. Y tampoco lo acompañaría en el siguiente ritmo. Entonces, Bismarck está pidiendo bailar con otro famoso. No sé ni siquiera si eso se pueda. No sé si es posible. Sin embargo, veo que ya está la jefe de coach, Romina. Para que, no sé, si sabés algo, si vos sabés cómo se puede solucionar esto. Romina. Buenas noches a todos. Para nosotros y toda la producción y para lo que es el bailando por un sueño. Lo más importante para nosotros es el sueño de todos los soñadores. Y en especial, obviamente, en este momento de Bismarck. Él está pidiendo un cambio de famoso porque se siente abandonado. Porque Mónica está con un montón de proyectos también aparte. Y como ves, se está sintiendo él muy triste por estar hoy en este día de eliminación sin su famoso, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿se puede cambiar de famoso? O sea, ¿puede él tener otro famoso que lo acompañe? Y con la producción estamos viendo eso. Bueno, sin caso, en estos momentos Mónica me está escuchando. Yo, la verdad, la admiro mucho. Desde el momento en que he bailado con ella, me ha llevado a sus contratos. He bailado con ella mientras ella cantaba. Y Mónica, yo sé que el día de hoy es una fecha muy esperada para ti. Es un homenaje que están haciendo a los que cantaban la cumbia de entes. Yo te pido, por favor, Mónica, anda al concierto si es que aún no estás ahí y canta. Por favor, canta, Mónica, porque haces lo que más me gusta que haces tú. Por favor. Bismarck, ustedes son un equipo y parte muy importante de este equipo es su coach, José Luis, que está en La Paz. Estamos en un enlace directo, José Luis. Veo que estás muy emocionado. ¿Qué piensas sobre esta decisión de Bismarck? No sé si la consultó con vos. Yo quiero decirte, Bismarck, que vos no estás solo, que vos me tenés a mí y es necesario que si la producción decide yo que quiero bailar contigo, no tengo ningún problema. Pero no estás solo, hijo. O sea, vos podrías bailar con Bismarck, no entiendo nada. Ahora sí, perdónenme, pero disculpen, ahora sí no entiendo nada. Él vino y dijo que quiere que le cambien el famoso, perdón, pero no entiendo si ahora el coach va a poder bailar. Lo que pasa, Carlos, es que, como habías dicho, faltan cuatro semanas para la final prácticamente. No sé en qué tiempo récord, pero o sea, tenemos que ver el tiempo para conseguir un famoso. Pero ¿podría su coach bailar en la jaula con él? ¿Por qué no? Perfecto. Hecho entonces. La producción, si me aprueba, Bismarck está seguro de la decisión que has tomado. Es una decisión muy difícil la de Bismarck, pero... Bismarck está pidiendo cambio de famoso. Mónica Hergueta ya no bailaría más. En el caso de que él se salve, porque acuérdense que estamos en noche de eliminación. Si Bismarck se salva, pasa al siguiente ritmo a bailar. En la jaula, con su coach. Bueno, Mónica, de verdad, de todo corazón, perdón por lo que te estoy haciendo. Es que ha sido una decisión que no tuve que tomar a última hora. Todavía estaba pensando en eso. Pero, perdón, Mónica, de verdad, perdón. Pero mi mamá, mi mamá se tiene que sanar, se tiene que operar. Mamita, en agosto es su operación de sus ojitos. Mientras es, le tienen que dar inyecciones todavía. Y, mami, ¿y tu operación? Si es que en caso necesitas tratamiento, ojalá Dios quiera del tratamiento de tus señores, va a ser así. Pero, mami, si es que tú necesitas la operación de tus señores, yo te voy a dar, mami, mi señor. Yo te voy a dar, mami. Yo quiero... Bismarck está diciendo que su mamá necesita una operación de riñones. Y si él pudiera donarle su riñón, lo acaba de decir, es realmente conmovedor este momento. Es realmente muy fuerte esta situación. El único representante del alto, en este momento, acaba de tomar una decisión dificilísima. Y su preocupación, porque yo lo veo que todo el tiempo dice, por favor, perdoname, Mónica, por favor, perdoname. Imagino que su preocupación es no quedar como malagradecido, sino que la gente entienda que él quiere seguir en el certamen y se siente en desventaja en este momento. Si ustedes quieren apoyar el sueño de nuestro amigo Bismarck Bayarades, para que su mamá obtenga esa operación que tanto necesita, esa operación de los riñones, y ahora, además suscitó un problema más, que es, tiene problemas en los ojos, está perdiendo la visión, su mamá. Entonces, si ustedes quieren ayudarlo, envíen Bismarck al 277. Porque, atención, si Bismarck esta noche fuera salvado por el público, pasaría al siguiente ritmo a bailar en la jaula con su coach José Luis, que está en el, me dejó desconcertado, la verdad, y les pido disculpas, pero la verdad no me imaginaba que todo esto suceda, es un maldazo a agua fría, imagino que para la producción también. Así que, José Luis, muchas gracias por la entrega, muchas gracias por el apoyo a Bismarck, y vamos a ver cómo se preparaba Bismarck para esta noche. Muy triste, además, por estar en el teléfono. Adelante, por favor, control central. Después del resultado y la decisión del jurado, Bismarck, con lágrimas en los ojos, nos expresa su tristeza y fuerza para seguir en el bailando por un sueño, luchando para conseguir la operación de su mamá. Yo no perdía las esperanzas de que tal vez el jurado me llegue a salvar, pero al ver que no ha sido así, bueno, solo queda bailar, y que todo el esfuerzo que he hecho para reunir esto, entonces, mañana se demuestre, y a toda la gente, por favor, que vote por mí. Yo no sé muy bien las cosas que pasan cuando se enferman de los riñones, pero recientemente me he ido informando un poco por lo que me han dicho, y la verdad no quisiera que mi mamá quede como me han dicho. De verdad, estoy muy agradecido a todos, porque ese voto que me han dado en estos días, bueno, es una mano que me tienen para que mi mamá se mejore. La verdad, le estoy muy agradecido a dar toda la pista y demostrar de lo que tenemos que hacer para ganar el concurso. Bismarck acaba de tomar la decisión, acaba de pedir al vivo un reemplazo, quiere que le cambien el famoso, dejaría de bailar con Mónica Herrieta, y además también anunció que tiene toda la intención de donarle un riñón a su mamá, que realmente está muy delicada de salud, y por ese motivo está Bismarck aquí, tratando de cumplir su sueño. Bismarck, Erika, les deseo mucha suerte en su presentación, posición de baile, por favor. Vamos a ver bailar esta pareja, que insisto, están pasando por un difícil momento, podría ser el último programa de Bismarck Bayarades, y en realidad eso lo define usted que esté en su casa. Si quieren apoyar a Bismarck, envíen su nombre, Bismarck, al 277. Por favor, pásenle un vasito con agua a Bismarck, necesitamos que se calme, que se tranquilice, después de ese duro momento, ese momento tan difícil que vivió al aire, tuvo que, imagino, cobrar mucho valor para decirnos esto, así que, bueno, ahí su bailarina le da ánimos, Erika. Bismarck respira profundo, tenemos que seguir, el show debe continuar, Bismarck. ¿Estás listo? Bismarck. ¿Estás listo? Listo, Bismarck. Erika, ¿lista? Lista. Muy bien. Comenzamos entonces, ¿cuándo digo? Tres, dos, uno, fuego en la pista. ¡Venga la cabeza! Esto que nace todo, nunca se direita, sogna o vino ¡Eenga la cabeza! Seguro el chan, amarro el chan, segura el chan, 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 chan Seguro el chan, amarro el chan, segura el chan, 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 chan Todo que es perfeita a gente pega pelo brazo Joca lá no meio, mete samba, mete embaixo Tudo que es perfeita a gente pega pelo brazo Joca lá no meio, mete samba, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Segura el chan, amarro el chan, segura el chan, 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 chan Seguro el chan, amarro el chan, segura el chan, 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 chan Seguro el chan, amarro el chan, segura el chan, 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 chan Seguro el chan, amarro el chan, segura el chan, 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 chan ¡Fuerte el aplauso para Bismarck Ballarades! Junto a Erika, que ha atravesado uno de los momentos más difíciles, lo veíamos en la pista, bailaba y no podía dejar de llorar. La verdad nos emocionamos todos cuando lo vimos, incluso el jurado le daba fuerza, le gritaba, vamos Bismarck, el público lo apoyaba, el público le gritaba, porque no podía parar de llorar, Bismarck está desconsolado ante esta situación que está viviendo tan difícil, la decisión que ha tenido que tomar hoy día de pedirle a la producción de que le cambie el famoso, porque quiere continuar en el certamen, porque quiere continuar bailando por un sueño y se ve en desventaje en estos momentos al no contar con la presencia de Mónica Argueta, su famosa, y al verse también en el siguiente ritmo sin ella. Bismarck, déjame decirte que realmente sos un gran valor para todos, nos has conmovido y verte bailar ahí a pesar del momento que estás viviendo para todos fue realmente muy fuerte. Así que nada, toda la suerte, espero que puedas recomponerte y seguir adelante. Vamos a escuchar a Sixto, no a Lasco, Sixto. Sí, mira, te pedí que fuera yo por cosas muy importantes y muy especiales. Bismarck se me acercó a mí esta tarde, con la preocupación y con la duda de si salía de su soñadora o no. Primero hay que felicitarlo porque de a Bismarck hay que tener más que cojones, hay que tener valor y fuerza para hacer lo que tú acabas de hacer ahora, y yo voy a echarle parte de la culpa a la misma gente del público que no sabe distinguir la realidad de este programa. Aquí se baila por un sueño, el sueño es el de Bismarck por su mamá. Que Mónica les caiga bien a ustedes, que no les caiga bien a ustedes, ustedes están perjudicando a una persona que sueña porque su mamá siga viviendo. Todas aquellas personas que tengan a su mamá en el cielo, que se toquen el corazón y entiendan que le están haciendo un daño grandísimo a este niño. Y todas aquellas personas que todavía tienen a su mamá consigo, reflejense en lo que este niño está haciendo. No es Mónica, no es el famoso. El famoso simplemente es un bastón para que ellos puedan llegar a hacer las cosas que quieren. Y de verdad, Bismarck, yo espero que la gente entienda por donde tú estás pasando ahora y que te puedan salvar. Porque tú vas a dar una cátedra y vas a hacer una diferencia bien grande. Vas a tumbar todas las murallas del Alto, La Paz, Santa Cruz, aquello y el otro, porque la gente se tiene que unir en algún momento. Yo creo que este tipo de programa va a hacer esa gran diferencia. A mi hermano, de verdad, lo que tú necesites incondicionalmente. Cuando Nandi, el de azul a azul, tuvo su problema con su riñón, yo me ofrecí pero no fui compatible. Yo me atrevo a hacerme la prueba ahora de sangre y ver si puedo ser compatible con tu mamá y cuenta conmigo. De verdad, en mí tienes un hermano. Una historia que viene desde el Alto. Una historia que nos llega al corazón a todos, que nos conmueve y que nos aleja de los roles, las jerarquías y las posiciones. Ustedes ven al mismo jurado en esta ocasión abrazando al soñador y ofreciéndole una ayuda personal, una ayuda incondicional. La verdad que aquí todo el público está realmente conmovido y no es para menos porque, como lo dijo recién Sixto, hay que tener realmente los valores bien marcados en la vida para seguir adelante y para mostrarse ante todo el país así, como lo hizo Bismarck en la pista. Ubaldo, por favor, escuchamos tu devolución. Buenas noches. Bismarck, me parece la decisión más acertada que has tomado, la verdad, porque hasta donde yo entiendo la lesión de Mónica le impediría participar en la jaula. Así que lo único que yo le puedo decir al país en realidad es que si yo, no el jurado, yo como Ubaldo Nayar podría salvar a esta pareja, lo haría, pero ustedes pueden hacerlo. Así que ayúdenme, sean mi voto y sálvenlo para que pueda seguir en competencia. Gracias, Ubaldo. Gracias, Bismarck. Gracias, Erika. Felicitaciones nuevamente. Un aplauso para Bismarck. Realmente gran valor, mucha fuerza para hacer lo que acaba de hacer. Después de la pausa, seguimos con más bailando. Siguen bailando. A continuación vienen Fernanda Fuentes y Sebastián Putz. Así que no se olviden de dejar su voto apoyando a la pareja que ustedes piensan que debe continuar en el certamen. Con el nombre del soñador o la soñadora y enviándolo a través de un mensaje de texto al 277. Nos vamos con Laura Lafalle y un consejo para ustedes. Adelante. ¿Qué ves cuando te ves? Te veo una mujer valiente. Erika tiene algo que decirte. Deja de buscar tus defectos cada vez que te veas en el espejo. Encuentra un tiempo para ti y mírate diferente. Y si cuando te sientes bella, cambia algo más que tu apariencia. Cambia la forma en que te ves a ti misma. Mira más allá. Mira tu interior. Mira lo valiente y segura que eres. Y desde ahora, cada vez que te veas en el espejo, sonríe y encuéntrate con esa hermosa mujer que es capaz de lograrlo todo. ¿Y tú? ¿Qué ves cuando te ves? Mésica, tú y tu belleza lo pueden todo. Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor, que levante la mano a todos mis amigos de la hermosa Bolivia. Soy Américo y te cuento que la próxima semana estaré junto a ustedes en Bailando por un Sueño, con el desafío de la jauna. ¿Quieres saber cómo serán mis actuaciones? Nos vemos para poner fuego en la pista. Hasta muy pronto, Bolivia. Américo en Bailando por un Sueño. Estás viendo Bailando por un Sueño, gracias a Paseña Más por Vivir. Este sábado en Jugados, las soñadoras Carolina Balcázar de Guarnes y Scarleto Rico de Montero, lucharán por los 27.300 bolivianos con la ayuda de... El conductor Sixto Nolasco, el payaso de la televisión Narices y los panelistas de backstage, Vivian Piaschetti, Marco Antelo, Sandra Alcázar y Laura Lafaye. Este sábado a las 20 horas, no dejes de ver Jugados Famosos en Acción, solo por Red 1. Auspiciado por Coca-Cola, celebrando 100 años de una botella única. Este programa está fiscalizado y controlado por la Autoridad del Juego. Si el resfrío se pone muy mal, tienes fiebre y dolor muscular, si ya no puedes con la congestión nasal, pues de inmediato te doy la solución. Reciere este perspectivo, que estúa con rapidez. Con el tren es día y noche, te vas a aliviar. Tu resfrío ya fue. Con Refian Exobres día y noche, buenos días, mejores noches. Ahora pide su nuevo sabor, Refian Exobres Naranja Miel. Canjeando 5 latas vacías de Maltín, más 30 bolivianos, llévate la pelota de tu equipo favorito. Busca los puntos de caje autorizados en tiendas y supermercados. Aprovecha esta promo. Maltín, alimenta tu energía. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Únete al Club Samsung. Si tienes un smartphone Samsung homologado, con garantía oficial en Bolivia, ahora eres Samsung Plus. Solo debes descargar de manera gratuita la aplicación Samsung Club en Galaxy Apps o Play Store. ¡Y listo! Automáticamente accedes a decenas de beneficios. En restaurantes, cafeterías, entretenimiento, regalos y mucho más. Para más información, ingresa a www.samsungplus.com.bo y forma parte del Club Samsung. Soy Samsung. Soy Smart. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos. Me subí a apurado un taxi, sin fijarme cómo era. Me puse la cadenita y los zaros de oro que me regaló mamá. Tenía todo el dinero para pagar las deudas. Le comenté al taxista que venía de cobrar mi sueldo. Me golpearon y robaron todo lo que tenía. Digamos alto a la delincuencia. La seguridad comienza por prevenir. Está en nuestras manos hacerlo. La salud de la ciudad. La salud de la ciudad. ¿Qué haría usted si las salsas críneas regalan 700 mil bolivianos? ¡Uh, bailo de cabeza! Buscaba un negocito, por lo menos para café, chico. ¡Ya habría un casino! Ayudar a los niños jóvenes. ¿Cómo haría usted para que el panchito sea más boliviano en San Juan? Si eres el panillero. El panillero. El pan francés es mucho mejor, pues niña. La parrilla. Sí o sí. Le invito a uno. Lo he preparado ahorita mismo. ¡Uh, bueno! Muy mucho. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego. Misión. Las pestañas más extremas. Colosales. Volume Express Colosal de Maybelline New York. Con la fuerza del colágeno y cepillo colosal. Resultado. Nueve veces más volumen. Al instante. Colosal con colágeno de Maybelline New York. Sonríe. Estás viendo. Red 1. El canal de la alegría. Cocinas Eco Gas. La cocina del futuro. Cocinas con diseños innovadores. Con alta calidad y tecnología de primera. Modelos de 4 y 5 hornallas. Con doble llama. Parrillas dobles y reforzadas. Horno autolimpiante y autodeslizante. Reloj y alarma digital. Asador o espiadero. Y lo mejor de todo. Con el mejor precio del mercado. Exíjala en todos los distribuidores autorizados de tu ciudad. Con garantía y respaldo de 2 años. Eco Gas. Tu aliada en tu cocina y en tu hogar. Los grandes momentos. Con Zingán y los Parrales. Valen oro. Zingán y los Parrales. Premiado con la medalla de oro Viñalis 2011. Como el mejor destilado del mundo. Zingán y los Parrales. Momentos que valen oro. De la hermosa Bolivia. Soy Américo. Y te cuento que en las próximas semanas estaré junto a ustedes. En Bailando por un Sueño. Con el desafío de la jaula. ¿Quieres saber cómo será mis puntuaciones? Nos vemos para poner fuego en la pista. Hasta muy pronto Bolivia. Américo. En Bailando por un Sueño. Y que levante la mano el que quiere ver a Américo. Y todos levantamos la mano por supuesto. Porque se viene a Bolivia. Y estará con nosotros en la pista de Bailando por un Sueño. Cantando y también evaluando a nuestros participantes en el nuevo ritmo. No se lo pueden perder. Este lunes a través de la pantalla naranja. Bueno, yo estoy lista para hablarles de esta gaseosa deliciosa. Que además, ¿cuántos años cumple? Yo sé que usted ya sabe. Que Coca-Cola está de aniversario celebrando 100 años. Por eso tienen que estar muy atentos. Sabemos que cuando Coca-Cola quiere celebrar, lo hacen grande. ¿Quieren saber cómo? Aún no puedo decirles nada. Pero solo les anticipo que deben juntar las tapas marcadas con promos 100 años. Muy pronto Coca-Cola te sorprenderá con algo increíble. Celebremos juntos esta gran fiesta y destapemos la felicidad con Coca-Cola. Ya lo saben. La mejor gaseosa de todo el mundo. ¿Verdad, Carlos? Voy contigo. Adelante. Muchas gracias, Laura. Voy a recibir a la siguiente pareja con un fuerte aplauso del público para Sebastián Futs y Fernanda Fuentes. Un aplauso para Seba y Fernanda. Chicos, bienvenidos. Fernanda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. La verdad, un poco emocionada con el tema de Bismarck. Quiero pedirles de corazón a todos los famosos, a todos los soñadores que seguimos todavía de pie. Lo que tiene la mamá de Bismarck no puede esperar. Pongámonos en campaña. La verdad, me ha llegado hasta lo más profundo. Es su madre. Sé lo que es, lo que se siente. Y la verdad, me emocionó bastante por su desesperación que él tiene de poder salvar a su madre de lo que está pasando. Le pido de corazón a todos, aquí en piso, a los jurados, que nos pongamos a hacer campañas para poder hacer realidad esto de la enfermedad. No puede esperar. Y lo entiendo de corazón a Bismarck y de corazón a Bismarck. Todo el apoyo. Y si puedo hacer algo por vos, lo voy a hacer. Y si tengo que tocar las puertas, también. Quiero decir que cualquier otro famoso, cualquier otro soñador en este momento, en eliminación, lo que estaría haciendo sería pedir votos para ella. Pero quiero que ustedes conozcan el gran corazón que tiene Fernanda, que en este momento está hablando del otro soñador de Bismarck. Y quiero que sepan también que ese gran corazón, por suerte, es reconocido por la gente. Quiero que sepan que ha sido nombrada embajadora Fernanda por una institución. Vamos a escuchar este audio para que ustedes se entiendan mejor. Adelante, por favor, Control Central, si me ayudan con eso. Bueno, les estoy hablando desde Apevi. Apevi trabaja por la prevención en la espina bífida y la hidrocefalia. Y lo fundamental en este momento es comentarles que tanto Robert como Fernanda son nuestros embajadores en Bolivia para la futura campaña de prevención por medio de la ingesta de ácido fólico. Les mandamos un beso grande. Agradecemos a todos ustedes por esta gran colaboración. Vamos, Fernanda. Apevi desde Argentina te manda todos los éxitos que te mereces. Bien, quiero pedir un fuerte aplauso, por favor, para Fernanda, para ese noble corazón, para esta pareja, para su esposo también, porque ellos no solamente luchan por un mejor futuro para su hijo, sino por un mejor futuro para otros niños. Y es así que además esta noche tenemos a dos niños y me gustaría que tú, Fernanda, expliques el porqué. Quiero presentarles a todo Bolivia y transmitirles lo que yo hago con mucho cariño y con mucho amor. Esta es la prueba muy grande de mostrarles a padres de familias que luchan día a día por sus hijos. Y la forma de poder yo ayudarlos a ellos es buscando estos equipos para poder que ellos se sientan como cualquier otra persona. Darles calidad de vida, que es lo más importante. Aquí está Adrián, que la verdad lo conozco desde hace muchos años. Fátima, una mujer igual que yo, luchadora, que sacamos fuerza hasta de donde no las tenemos. Muchísimas gracias, Fátima, por estar aquí conmigo y apoyándome a la misma vez. Fátima, Jason, un compañero de la universidad que por cosas de la vida le tocó vivir lo mismo que yo estoy viviendo. Ahí está su hermoso niño, ese niño que tiene todo el derecho de tener una vida digna. Estoy agradecida de corazón, él viene desde Portachuelo, hace el sacrificio por estar aquí y se lo merece un aplauso por favor para él. La verdad, no es fácil, pero tampoco difícil. Yo siento cada vez que veo a estos niños que voy avanzando de a poco, pero sé que voy a ir de a poquito avanzando, pero va a ser grande lo que voy a hacer. Estoy muy emocionada, la verdad. Me siento orgullosa de tener a mi hijo, que ha sido el motivo y la razón de seguir adelante. Santiago es mi vida, es mi inspiración. Gracias a él me ha tocado mi corazón. Y soy lo más feliz del mundo de que Dios haya acordado de mí y mandarme un hijo como él. Estoy orgullosa de Santiago y quiero de corazón, Santi, Santi, ven a mi vida. Quiero cantarles una canción que es la que siempre cantamos juntos. Quiero que me permitan, por favor, porque la verdad para mí significa muchísimo. Cantemos. Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito sentir que estás aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado contigo quiero estar. Y siempre, y siempre, y siempre, y no olvidarme de toda la familia de corazón. Quiero de verdad decirles que todo esto que hago es de corazón. Crucifíquenme a mí de todas las cosas, pero no crucifiquen a estos niños que de corazón se los pido a todos, Bolivia. Necesitamos hacer la fundación. Para nosotras las madres es muy difícil, pero nada imposible. Quiero decirle a Fátima que tu lucha, Fátima, no sea en vano. Hoy voy a tener la oportunidad de hacerte la entrega de un vivipestador para Adrián. De verdad, me costó bastante, pero nada imposible. Gracias a las donaciones que yo lucho día a día junto a mi esposo, junto a mi familia de Argentina. Que es así como vamos a ir teniendo los equipos para ellos. Ahí está. Esto es para vos, Adrián. Te lo mereces. Por las ganas que tenés de salir adelante. Por las ganas de ser un niño que quiere luchar. Y de ser como cualquier otro. Jason, te agradezco de verdad. Nunca descansé. Ahí están las férulas que Santiago las donó para él. Eso es lo que tenemos que hacer Bolivia entera. Unámonos. Necesitamos la unión. La unión hace la fuerza. Y este es el momento para poder ayudar a todos aquellos que necesitan. Bien. Si ustedes quieren apoyar a Fernanda a cumplir su sueño, envíen su nombre. Fernanda al 277. Y hay una cosa antes de mandar la nota que quiero aclarar. Estos niños son niños del cielo. Estos niños son niños de Dios. Y para algunos será lo mejor choqueante tenerlos tanto tiempo al aire. Pero quiero que sepan que esta es una... Lo hablaba recién con el papá de Santiago. Esta es una realidad y tenemos que conocerla y tenemos que saber cómo es. No están ellos, me lo aclaraban, no están buscando que la gente sienta lástima. Sino que sepan que esto es una necesidad real. Así que bueno, gracias a Guía, al esposo de Fernanda. Gracias a Fernanda. Felicitaciones por esa donación. Y vamos con la siguiente nota, por favor, para que ustedes conozcan un poco más la vida de Fernanda Fuentes. Adelante. Fernanda Fuentes llegó al casting de Bailando por un Sueño con la fuerza de una madre guerrera. Dispuesta a cambiar su futuro y el de muchas madres que están en su situación. Mi nombre es Fernanda Fuentes y mi número es el 46. Yo no estoy aquí por nada, estoy por una causa y esa causa es crear la fundación para niños en situación de discapacidad en conjunto con la escuela de padres. Y es que Santiago cambió la vida de Fernanda, cuya rutina gira alrededor de su pequeño niño. Mi rutina diaria, me tengo que levantar conjuntamente con mi esposo a las 6 de la mañana. En el lazo de media hora acomodar a mis hijos, acomodar las mochilas. Yo sí o sí cambio a uno, mi esposo al otro. Yo soy la encargada de llevar a mis hijos al colegio a cada uno. Al mismo tiempo también tengo que volver a recogerlos a mis hijos, a los dos. Llego a mi casa a cocinar y de ahí volvemos a salir nuevamente al hospital para poder continuar con su fisioterapia de Santiago. O sea, todo el día paramos afuera, llegamos a la casa solo a dormir y a seguir haciendo lo que falta que hacer para el día siguiente dejar todo listo. La permanencia de Fernanda corre peligro esta noche y junto a ella, el sueño de poder ayudar a los miles de padres que están en su situación. La unión hace la fuerza y solamente les digo, hacer realidad el sueño de muchos niños es importante para todos. Estos niños necesitan de ustedes, necesitan llevar adelante un tratamiento. Apóyenme por favor de corazón, se lo digo. Soy una madre que ha venido trabajando día y tarde y noche por llegar a hacer este sueño realidad. Fernanda, al 277. Señores, queda muy poco tiempo para el cierre de votación. Control Central, ¿en cuánto tiempo exactamente cierro las votaciones? En 35 minutos cerramos las votaciones. Tienen 35 minutos para elegir a la pareja a la que quieren apoyar. Vamos a ver bailar a Sebastián y a Fernanda. Primero pregunto, ¿Sebas estás listo? ¿Fernanda lista? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? Tres, dos, uno, fuego en la pista. ¡Volta a Odessa! Volta a Odés Volta a Odés Volta, Volta a Odés Criata no meu, Criata no meu Pensou que me enganou Criata no meu, Criata no meu Agora va a estar con tu Você diz que é a rainha No reino de Baguio Se o bom tiver o bom de Deus Você também vai ter que ta, que ta, que ta Tata, Tata, Tatotô Você me prometeu que me dava o seu amor Tata, Tatotô Você me prometeu que dava o seu amor Volta a Odés Volta a Odés Volta a Odés Volta, Volta a Odés ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para Sebastián Puz y Fernanda Fuentes Han hecho su presentación en la pista del Bailando por un Sueño En esta noche de eliminación tan difícil para todas las parejas Giovanna Chávez en La Paz, escuchamos tu devolución Fernanda, Sebastián, Crucerito, les mando un saludo muy grande Realmente es muy difícil, cada historia, cada situación en la que nos vemos todos encontrados Y escuchamos a cada uno de ellos, realmente nos sentimos más consternados Y yo los admiro mucho porque es fascinante como ustedes pueden, de un momento tan especial como el que acabamos de ver La historia de tu vida Fernanda, de tu adorable hijo E inmediatamente nos transportan a la alegría, nos transportan al baile, a la coreografía Yo realmente aplaudo eso de cada uno de ustedes Y nada, les mandamos toda la fuerza necesaria para seguir adelante Y obviamente el público seguramente se va a identificar con cada una de las historias Y va a apoyarlos para sacarlos de este momento Nada, seguir adelante, los felicito y mucha fuerza chicos Gracias, muchas gracias Giovanna Y vamos a escuchar ahora a Verónica Larri Ya estoy lista ¿Cómo están Sebas, Fernanda, Crucerito? Bueno, yo quiero que la gente entienda que hay que diferenciar Yo veo a Fernanda una mujer muy fuerte, de carácter Pero con una sensibilidad y un corazón muy grande Lo que hiciste antes de presentar lo tuyo Darle el apoyo cuando estás en la misma situación A uno de los competidores Creo que hay que saber reconocerlo En un momento donde tu sueño también está en riesgo Por otro lado, solamente ustedes, las mamás y los papás Que tienen un hijo con algún problema Entienden lo difícil y lo duro que es el día a día A mí me conmueve mucho verlo a Santiago Es un niño que realmente inspira una dulzura y un amor Sé que tu vida ha cambiado enormemente Y que estás consagrada prácticamente a ellos Y bueno, esperar que la gente te siga apoyando Siga votando por vos Y siga dándole más alas todavía a tu sueño, Fernanda Y estás con un tipazo al lado Así que yo creo que la gente va a saber acompañarnos Gracias, Verónica Quiero explicarle rapidito al público algo junto a Fernanda Porque la gente piensa que Fernanda tiene su sueño cumplido Con una donación de la que habló Mario Cronemon en su momento Cuando bailaba contigo Explicarle a la gente, por favor Sí, la verdad quiero explicarle a todo Bolivia Que yo no tengo nada en mis manos No tengo el sueño cumplido todavía Es más, yo no lo voy a tocar ese dinero Estoy agradecida con el señor Mario Porque dio a conocer eso Pero jamás toqué ese dinero Y no lo voy a ver Quiero explicarle a la gente De que no soy una egoísta Que no soy una inviciosa La verdad que me dolió bastante Porque yo no soy así Tranquila, Fernanda Estoy seguro que la gente lo sabe Y la gente te está apoyando también Vamos ahora con Laura Lafay y el backstage Laura Muchas gracias Carlos Estoy aquí con Bismarck y con Erika Y justamente pues dándole toda la fuerza El apoyo Y ya cambió de cara Mírenlo, está más contento Lleno de fuerza Decidido a pedir votos a la gente Que lo apoye Sí, muchas gracias Aquí a la jefa de piso Que me ha hecho seguir Me ha hecho cambiar un poquito de humor Y ya un poquito fortalecido también Laura Te agradezco a vos No, queremos verte fuerte El Bismarck que dimos hace unos instantes Sonriendo, pidiendo Bismarck al 277 Todo el apoyo de la gente Lo tienes Del canal De todos tus compañeros Y como te dije hace un instante No estás solo No estás solo Estamos contigo Bueno Muchas gracias a todos La verdad Y los que están también Al público del escenario Muchas gracias por el apoyo Que me han dado Estos aplausos La verdad Me han impulsado A poder bailar Porque ya no podía La verdad Tranquilo, tú puedes más Bismarck Y aquí estamos todos Para apoyarte Ya lo saben Manten Bismarck al 277 Para que continúe en competencia Carlos, regreso contigo Sí, es lo que hay que hacer Darle ánimo a los participantes Porque esta podría ser La última noche Y también es importante Que lo disfruten Sabíamos que Era una noche De eliminación Muy complicada Y la verdad Que nos está costando demasiado Vamos a continuar Con el programa Y nos vamos a ir Justamente Contigo Laura Y un consejo Junto a la mejor telefónica Del país Laura ¿Qué tal? A continuación Hablamos de la mejor telefónica De todo el país Viva Porque ahora con Viva Hablas más De lo que quieras por menos Compra una bolsa De 10 minutos A tan solo 9 bolivianos Con 90 Y comunícate A 99 centavos por minuto Porque Viva te conviene Marca el asterisco 123 Numeral Para comprar esta Y otras bolsas Con Viva Estás vivo Nos vamos Una pausa No se muevan En tan solo minutos Regresamos Con más Bailando por un sueño Mírate arriba Que levante la mano Que no llore un adiós Que levante la mano